Correcto, me gusta y es un éxito, así pasa en la vida. Bueno, acá a ver, ¿quién te gusta más, Rica? ¿Alma Cero o Kim Flores? No, pues Kim Flores todavía está más joven. ¿En serio? No, bueno, cada quien sus gustos, pero bueno. ¿Para qué? La novia no, ¿eh? Ahí te va. Por supuesto, la gente no deja de comparar a Alma Cero con la nueva esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, y es que resulta que Alma hace unos días subió un videíto de ella bailando, que por cierto lo hace muy bien, yo conozco a Alma desde hace mucho tiempo y es una bailarina extraordinaria, y esto fue lo que Alma compartió, y luego vamos a ponerle un videíto de Kim bailando para que cheque nada más cómo se mueven ahí las dos y usted decida, Rica, y después de ver esto, tú me puedes decir. Ah, bailando bachata. Miren, ahí está Alma que baila increíble y cuerpazo. Ya se nota que tiene los mismos gustos, ese se parece. Y ahora aquí tenemos a Kim Berlín Flores. Mucha ropa, mucha ropa. Hay mucha diferencia. Alma Cero me parece que es una actriz, bailarina, cantante, profesional con carrera. Kim Berlín Flores es una chavita que se veía bien en redes sociales, se agarró de varios gruperos y ahorita es famosa en las redes sociales y ya, pero no tiene nada que ver. Una es una profesional y la otra no. Una es distinguida, que es Alma Cero, y la otra es medio... Ahora, la gente, por supuesto, siempre está ahí comparando y pusieron los siguientes comentarios en donde le comentan a Alma. Tú sí tienes ritmo y estás suelta al baile, no como la tabla tiesa de Kim. Y luego el otro que dice, toda una dama, tu baile muy sensual, pero sin caer en la vulgaridad. Es que la verdad, vamos a hablar honestamente, sí se ve, este, Kim, como la típica chava en el antro que está siendo súper sensual y Alma, pues sí se ve como ya una bailarina de bachata. Ahora, las dos lo hacen mal, ¿eh? Ninguno está así como para aplaudirle el baile. No. Honestamente. Alma sí baila mucho. A la señorita Cero o señora, bueno, ya creo que las dos al mismo tiempo. ¿Qué? Este, está aprendiendo a bailar seguramente ahí. No. Y la otra lo hace más mal. Ojalá que no sea así en la cama, yo creo que no, porque si no, Edwin no estaría ahí. Alma baila desde hace mucho tiempo. Alma Cero hoy está en el musical de Chicago presentando, eso va a empezar presentaciones en México. La otra es esposa de Edwin Luna y parece que está bailando Pista 3, Pista 3. Kimberly Flores. No para la bachata, puede bailar muchas cosas bien, la bachata. A ver, baila tú. A ver, baila tú. Algún día les enseñaré cómo se baila bachata, por lo pronto vamos con más información. Tú no bailas ni los ojos de nadie, Ricardo. Es correcto que sí. Bueno.